muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de yesterday origins estamos aquí con la bellísima Pauline estamos aquí en le petit no sé qué no me acuerdo cómo se llamaba este sitio bueno si le petit no sé qué es su tienda de antigüedades no que le legó su padre su padre que en paz descanse y nada estamos aquí un poquito atascados porque tenemos que una especie de puzzle que tenemos aquí aquí en esta estatua y abajo lo veis y luego cogemos unas cuantas piezas vale tenemos la especie de tinta esta que con esto decía que es un fijador para pintura para que para que actúe más rápido vaya sí para que se seque más rápido seguramente sí y necesitamos un martillo de goma en vez de uno normal como tenemos aquí vale sí al predio no habrá que usar el barniz con con esto no esperate la cosa rara mía que se me viene en la caída como siempre gente dará las gracias por estar ahí y vamos a pasarlo genial pero antes hacer un mini inciso para comentar una cosa vale el primer capítulo y el segundo los graves seguidos y los subí corriendo vale lo subí ayer y lo vais a ver esto este vídeo lo vais a ver el hoy es miércoles hoy miércoles vais a ver esto lo estoy grabando miércoles esto lo vais a ver el primer vídeo el miércoles el segundo jueves y este que estoy grabando ahora lo vais a ver el viernes vale pues he quitado no he quitado la música pero la ha tenido que bajar bastante o sea bastante la bajaba se ha bajado hasta ahí veis de música lo demás no lo demás sigue igual esto es como viene de casa vale y aparte estoy grabando que no lo ves que también baja un poquito más el audio porque lo tengo yo para que baje siempre un hasta el 70 80 por ciento la música del escritorio vale para que del juego sí el total del global para que se me oiga a mí más no vale pues nada porque porque está lleno de copias la banda sonora del juego tiene está licenciada o sea toda entera toda la musiquita que suena de fondo mientras que estamos jugando toda esa esa musiquita que va a sonar de fondo ahora es de ti te diré pues eso licenciado al principio de los juegos con la guitarrita licenciado y qué pasa que intenté quitarlas pero cuando tú intentas quitar una canción por el editor de youtube lo que pasa es que busca esa canción en todo el vídeo entonces me lo que hace youtube en eso cuando tú intentas eliminar la canción esa parte del vídeo te anula como la canción y se oyen como los sonidos más de todo el juego sin sonando pero mucho más flojos y de mala calidad incluso el mío porque incluso el de mi micro entonces claro me dejó casi todo el capítulo el primer capítulo hecho mierda digo hostia qué es esto yo tuve que resumir tuve que resumir el capítulo y nada decidió dejarlo lo dejado porque total no es un copy no tienen copyright de restricción vale o sea que simplemente que no yo no puedo ganar nada aunque no ganaba nada ya porque no tengo visitas prácticamente pero bueno pero que se lucran ellos vale que me parece muy mal porque no sé tío vamos a ver un juego estas características que pretenden que pretenden hacerse de oro con la con las licencias del copyright pero de hecho todo no lo sé tío es que el primero no no tenía nada y este sí todo muy raro pero bueno es así la gente busca dinero donde donde no hay así que pues nada que se lucren con mi vídeo en lo que hay pero lo que voy a hacer ahora a partir de este tercer vídeo es bajar el sonido un poco ahora está sonando en mafe ya tuvimos que hacer algo parecido pero es que más menos no se oía prácticamente pero tampoco quiero que no se oiga nada porque tío es que la música en este juego es vital le da esencia no sé es una aventura gráfica una aventura gráfica sin sonido es que se oye muy poquito tío voy a tener que dar un poquito más de volumen tío espérate a ver se oye sí no voy a dar un poco más que no digo nada tío es que no se oye nada y si no digo nada nada vamos a dejarlo así vamos a arriesgarnos a ver aquí se oye un poco más voy a dejarla así a ver a ver si tenemos suerte y no y no 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 mete en mano porque haces que estando baja bajita no no te mete en mano vale es simplemente si se oye mucho es que claro conforme estaba antes se oía por encima casi de mí de mi voz o sea que vale así es que me estoy jugando en los cuartos en los cuartos no tengo pero bueno jajaja vamos a ver venga va ahí ahí se oye ahí se oye pero no muy fuerte vale pues nos quedamos atascados aquí buscando el martillo de goma este el báculo este me hacía una opción esto a ver me daba una opción de poner de poder poner cosas por ejemplo intenté poner no me acuerdo que fue el martillo sí vale y luego me dejaba solamente poner algo más no sé pero no sé se quitaba y no pasaba nada más pero vale no me di cuenta que en el menú no me acordaba porque nos lo pusieron nuevo en el segundo capítulo podemos cambiar de personaje gente pero directamente ahora le doy a la x y ahora cambio el personaje estamos atascados pues nos vamos para otro lado lo mismo tiene yo en el martillo quien sabe no bien ya pasa como todos los putos días del mundo perdón por los tacos la máquina que limpia las calles que hace un ruido ensordecedor tío y leas a victoria baxter mientras tu cabeza da vueltas a ese detalle que quieres regalarle bueno a quien quiere regalarle a paulín se refiere a no a victoria joder esta quien es localiza su descripción ah vale esta es la que estaba investigando vale vale ya no se ve ni quien era finalmente encuentra su insignia familiar una recargada letra b y pulsas imprimir bueno y que hacemos ahora uy esto os acordáis no una tabla con elementos alquímicos es parte de tu pasado cierto tuvimos que resolver puzzles con esto que grande oye aquí esto hay que arreglarlo eh el esconchón es cada vez más grande ojalá todo este tema de baxter os ha oído a pagar de una vez las putas deudas que dejó petit por tu culpa vale esta es la baxter esta es la que le ha pedido la si la estatua esa no vale tenemos que hacer algo aquí ah podemos moverlo desafiando toda lógica que esta es una tarjeta de memoria SD del puerto SD vaya compraste compraste este ordenador en Nueva York hace hará un par de años cuando fuiste a por Boris mucho mejor que los teclados franceses a CERTI donde la Q y la W intercambian lugares con A y Z es cierto nosotros tenemos si yo tengo el QWERTY si lo que pasa es que nosotros no tenemos la ellos no tendrán la ñ nosotros si o no aquí sale la ñ a ver no tiene que salir al lado de la L no teclado inglés usas este ordenador para comentarte sobre piezas llevar la cotabilidad del anticuario y ratos muertos jugar a Crusader Kings jejeje te encanta el realismo del juego sobre todo por eso de que te vayan matando a través de las épocas vale ya está ¿no? si bueno seguimos investigando la habitación vale bueno ahora suena la musiquita de fondo pero tampoco es caro es que la música suena como estaba como viene de casa por así decirlo o sea al mismo nivel que el lote más voces suena demasiado fuerte también eso es verdad o sea si habéis mal vendido ese lote a otro antiguario de París porque no conseguís darle salida se supone que se tenían que haber llevado todas esas piezas la semana pasada y esa caja no es parte del lote dámela que voy a investigarla esto es un gramófono a veces sin venir a cuento o es nítidamente una melodía que no está ahí acompañada de la imagen de una chica pelirroja vale que vienen recuerdos del pasado ¿no? por así decirlo ¿a qué parte de tu pasado pertenece? interesante eso un jarron augustus rex proveniente de Maischen Alemania ya está ¿no? sí espérate puede ir para arriba el ave fénix muere y nace de sus cenizas ¿quién diría que eso fuese a ser posible? ¿verdad? básicamente lo que no le pasa vale pues ya está es que esta forma de exploración de objetos es un poco que hay que llevar un poco que hay que llevar cuidado que a veces que no te crees que solo es para la izquierda para la derecha y luego te quedaba un trozo por arriba coño tío cuando miras o tocas según que cosas recuerdas pedazos de vidas anteriores aunque cada vez más pasa menos sin embargo has tocado tantas veces esa armadura sin que nada suceda que estás prácticamente seguro de que no participaste en las cruzadas vale no se puede mover vale una foto es inútil usar esto y esto menos pero por si acaso a ver vamos a echar un vistazo a la caja una caja sencilla de las que usáis para empaquetar con gusto según que pedidos y regalos de cortesía clientes típico parece una cajita de esas de detalles sí en alguna me han regalado alguna así con algo dentro vale pues habrá que abrirla ¿no? está vacía vale mejor que no entregas las fotos en esa caja y las destines a algo menos profesional más personalizado ah que aquí tenemos las fotos vale 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 aquí te vas a otro sitio uy que forma de andar más cutere lo han hecho pobrecito vale ¿qué vamos? ¿para arriba o por aquí tío? no sé ha sido un acierto dejar el cartelito de la puerta de la tienda encerrado así puedes dedicarte al tema de Baxter sin interrupciones y eso que te encanta despachar hablar con gente durante mucho rato te molesta porque enseguida se habla de alguna modernidad que no entiendes o míticas series de la infancia que ni te suenan pero la corta interacción con los clientes a medio camino entre lo personal y lo profesional se te da de lujo bueno vale la luz indica lo evidente no queda tinta y no puede imprimirse la imagen que has mandado desde el portátil vale necesitamos la tinta habrá que hacer algo con polín con la tinta de polín cartucho no hay que buscar un cartucho vale no tenemos nada más vale a ver que tenemos aquí para esto si que se puede mover usas este tipo de papeles de seda para dar mayor empaque a según que objetos vendidos le tout petit yo estaba diciéndole que esos catálogos gratuitos de le tout petit tardan tanto en agotarse dice mucho acerca de como están las cosas ahí la crisis amigo mío las tarjetas de este anticuario casi tan antiguas como los artículos en venta vale pero me la llevo para que me serviría todo eso será para meterlo todo en la cajita y envolverla y todo el rollo y no una pieza china de 1960 que lleva sobre el mostrador desde la última vez que os cortaron la luz ajá vale nada no sé yo de que me puede servir a mi un candelabro ahora mismo vale pues tenemos el escudo de armas llevan en la tienda desde antes de que su antiguo propietario se le cediese a Petit son falsos así que desde hace más de 20 años cuando alguien pregunta por ellos quien está tras el mostrador estos últimos 3 años tú responde lo siento muchísimo tiene un enorme valor sentimental y no está en la venta jajaja que grande vale la lamparita voy a echar un trajito de café aquí apareció colgada meses antes de que la conocies aquí apareció colgada hace casi 4 años el padre Polín meses antes de que la conocieses joder vale como el rollo no vale no hay nada más a ver espérate es que no es como el 1 que había un botón que te decía todo lo que había en la y como estoy jugando con mando no puedo pasar y el ratón está inactivo totalmente o sea yo cojo ahora estoy cogiendo el ratón el ratón no funciona o lo pones en ratón o lo pones en mando claro con el ratón te pones a pasar por encima de la pantalla y ves si te dejas algo también debería estar jugando con teclado la verdad porque pues mira ves esto me lo dejaba ¿cuántas veces se ha rebajado ya esas figuras aztecas? según la información que has conseguido esta pipa billiard sin duda de la variedad canadiense será el regalo perfecto para Victoria Baxter vale tío creo que me estaba hablando las figuras pero estaba mirando la pipa tío ahora vamos de aquí vamos a echar ya tenemos bastantes cosillas ¿no? podemos empaquetar la pipa con el regalo perfecto vale falta una pequeña personalización lo podemos meter con esto ¿no? es una buena forma de presentar la pipa pero le falta un detalle que la personalice ay pero esto no me vale eso esto no creo deberá acompañar la pipa exactamente cuando se la regalamos pero aún no lo hace le falta un detalle que la personalice ¿y qué detalle es? ¿la caja? no ¿qué detalle? no lo tenemos le falta un detalle vale pues ¿dónde cojones va este hombre? ¿dónde cojones va este hombre? la famosa cruz tío la cruz obra del padre Pauline en reproducción de la original tiene un intrincado mecanismo de apertura que hace que la rueda gire desbloqueando el cajón escondido en su base ah ¿pero tenemos que hacer el modo puble ahora? en las cuatro muescas se encajan cuatro pivotes de la parte posterior de una cruz más pequeña que guardaste por algún sitio claro esto no tiene nada que ver ¿no? sí me acuerdo de lo de los palitos sí un tipo raro este petit mira hay que esconder algo así en la base de una pieza como esta vale eso me está diciendo que no lo tenemos ¿verdad? me acaba de guardar necesitamos la cruz ya sí pero si eso ya lo hicimos en su día cogemos el diario ¿no? ¿lo tenemos que hacer todo otra vez? ¿cuánto dinero se gastaría el padre de Pauline en esta reconstrucción? sí hay que hacerlo otra vez ¿eh? no es que quiero darle venga a ver a ver ahí da un pequeño altillo en la parte comercial de la tienda aunque por el otro lado la puerta está escondida tras un enorme cuadro exacto limpiaste el altillo ayer mismo no hay nada que te vaya a ayudar en tu actual empresa de engatusar a Victoria Baxter no me deja pasar no me deja pasar ¿no? vaya y seguro que entonces que esto no es que no lo entiendo o sea ¿el diario lo tenemos o no lo tenemos? no porque no está como objeto está como que algo que tenemos que hacer algo vale es que pensaba que vale digo esto parece otra zona aquí claro aquí está Boris tío vamos a hablarito con él madre mía lo que hay aquí montada las escaleras bajan a la calle delantera donde está la entrada principal del anticuario que bonito a ver nada madre mía si pudiera un montón de sitios ah pero aquí es donde está ella ¿no? hablemos con Boris el último amigo que tuviste cuando te hacías llamar Choke habla no hasta mirar cuando se quita esa bandera recuerda increíblemente a George Perrec el autor francés que escribió un libro entero sin la letra E así y a quien está seguro de haber conocido en una idea anterior vale pese a su nombre no tiene ni pizca de acento ruso ¿qué relación guardaburís con la Unión Soviética? ni idea tío a ver nada nada y ahora vamos a hacer un repaso por los brazos que no sé qué me pasa como a mí ¿eh? al principio del juego ¿veis? ¿por qué lleva la manga corta por fuera y la larga por dentro? pues así voy yo ahora mismo no sería más lógico el revés pues que así queda más cool bitch nada espérate vamos a hablar vamos a hablar uy madre mía lo que tiene extra aquí para hablar venga furgoneta joder el Facebook la debida que nos quita Facebook tiene un día eso es lo que necesitamos vale vale ¿vale? ¿no? about this TV show you know the one where you saw Victoria Baxter mmm which TV show was it that Baxter was on today one with famous people nobody knows they're having breakfast with journalists who don't know what they're talking about and no one sees because they're on at a time when everyone's still snoring nyo are you sure she said she was looking for a nyo no no they asked her what she'll do now that she lives in Paris she said she'd make a sweep of the antique shops in the city in search of Japanese art which I have a soft spot for especially for the car o sea la que tenemos ahí con Poulin ¿no? tabaco ¿no? ¿no? wait yes when they asked her how she liked her breakfast she said it's even better than the French standards happy birthday only a good pipe o sea que a lo mejor tendríamos que haber hecho esto antes que que encontrar los objetos aunque no sé te dejan ya el personaje para buscar los objetos motivo de la entrevista why were they interviewing her in the first place because they didn't have anyone else I guess but they said she is one of the most important collectors in Europe and wants to start her own little Japanese museum in Paris how much do you think you can ask Baxter for the sculpture antes de perder la cabeza el trabajo de Boris era poner precio a las cosas oh what a nuisance but don't tell the boss I helped you okay date origin author it was made by Unke the most highly valued sculptor from the K school in Japan at the end of the 12th century conservation date it was in very bad shape but Pauline's father he did an amazing restoration around 600.000 euros wow happy birthday there's something I need to ask you about our previous life in New York oh choke really choke again I know we've talked about it a lot of times Boris but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this oh okay oh okay tell me again how did we meet I was in the station sitting on a bench waiting for you know I know you sat beside me not saying a word you offered me half a sandwich I know we've talked about it a lot of times Boris but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this oh okay I'm sorry it's not a thing I'm like this in the first chapter I mean the character is that also after looking to find the information to put it in the description I always put a description of the game in the first chapter of each episode and I was looking at Steam and in Steam you can't spoil it you can't spoil it you can't spoil it what you have happened what you have happened in the 1 and 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 you can't go on with the story eh o sea the beginning of the game the tal Miguel that we have here a bunch of Miguel De Castro is he coño is the first Miguel De Castro is he the first that was that then he was the that I remember the 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 Dordunia that who is Dordunia sí y y se lo lleva engañado ¿vale? para hacerle lo de lo del ritual lo que pasa es que al final en el 1 sale con el ritual al final del juego y al final dice que no pero este lo condena a que esté toda la vida que no pueda morir o algo así más o menos I started to think that the demolished station was a church and that we were members of the Inquisition why did I think that No idea. You talked a lot of nonsense. I liked that because you were acting crazier than me. And you got food and things for us. I know we've talked about it a lot of times, Boris. But I'm certain somewhere in my past, there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Oh, okay. Do you think I could ever become Choke again? Well, Choke, you still are Choke. Younger, but time will change all that. You are less crazy, though. We're both improving, aren't we? I know we've talked about it a lot of times, Boris. But I'm certain somewhere in my past, there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. So, él está con el Facebook mirándolo, tío, y está, oh, okay. What exactly was it like when you saw me die? And then resurrect for the first time. I laughed my ass off. Ah, I thought, so all that nonsense about eternal life is true. I know we've talked about it a lot of times, Boris. But I'm certain somewhere in my past, there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Vale, la estación de Cadway también es el principio. ¿Tienes idea de por qué me fui a esa estación en el primer lugar? ¿Tienes seguro de que Cadway estaba relacionado con Cadwallader? Mmm. Y la Cadwallader tenía algo que ver con la Inquisición. Y alguien con la piel de la Inquisición. El pelo rojo, la chica de... Que no salió antes, ¿no? Entonces la clave puede ser que sea la chica esa, tío. La pelirroja. Vale, ya está, tío. A ver, ¿qué dice la furgo? Ponte... Ahí. Aunque la placita no tiene salida y en realidad la furgoneta no molesta a nadie, la policía parisina no opina lo mismo. Vale, no hay nada. No podemos ni abrir guanteras ni historias. Bueno. Hola, Polín, querida. Vale. Voy a ver si le puedo dar algo. Las fotos. Vale. Ah, sí, sin hablar. Sin hablar ni nada. Toma, a ti. Ah, vale, que no estaban las fotos. Son para que ella la use ahora. Para echar fotos. Que todavía no hemos abierto la cámara que está ahí baja, ¿no? Ah, no, eso eran unas cámaras de seguridad. Vale, a ver si podemos darle algo más, no sé. La pipa, ¿les será enseñada? Hey, I know what to gift Baxter. Are you sure we need to bribe people? It's not bribing. It's called diplomacy. Anyway, Baxter is a pipe aficionado. And it's time that we get rid of the billiard pipe. John, that costs money. We can't afford stupid gifts. It's not a stupid gift. It's a clever investment. Okay, John, you win. There's only one detail missing. Could you paint Baxter's bee on the pipe? Okay. Give me a sample of that bee and I'll take care of it. As soon as I print it. Here's the pipe. Vale, 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 vale. Ya voy entendiendo el temita. Ya vamos entendiendo el temita aquí. A ver. Eso es lo que le hacía falta a la pipa. La insignia. Pero me ha dicho que quiere primero la muestra. Tenemos que imprimírsela. O sea, vamos a tener que volver al ordenador. ¿Verdad? Bueno. No, esto ya no le hace falta. De momento, ¿vale? A ver. Pero necesitamos cartuchos. I know I met your dad when I was choked, but I'd love to meet him now again. Now that I'm myself. Why's that? I don't know. I just thought that when remembering that your dad hid his diary in the base of the cross. Everything you tell me, everything you did, he was special. Just like you. And complicated. Thanks anyway. Hmm. Se me pusieron... No, hice una cosa rara el... Nada. Nada y nada. Internet. Hey, ¿te fijaste el server? Sí. La primera cosa que hice. No sé por qué se estaba abajo, pero... Se está abajo de nuevo. Vale, ¿vamos a examinarla? ¿Por qué no? Bueno, la conocéis. Te llevaba un piercing en el labio. Hace mucho que no se lo pone. Ya... Los años ya... Ya es menos rebelde. Anoche, mientras leíais en la cama, agrecíaste su vientre. O... ¿Quieres un bebé? Vuestra última discusión sobre si tenían hijos o no. Aún está demasiado reciente, así que no sacaste el tema. Vale. Nada por aquí. Por el culete tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Y las zapatillas. Horrible, sin duda. Nada que ver con la elegancia de tus zapatos clásicos. Bueno, nada. Vale. Ya está. No tenemos nada más que hablar. Vamos a hablar. Hostia, bueno. No tenemos nada que hablar. Bueno, claro. ¿Has tomado las fotos de la estatua? Pero no me has dado tiempo para tomar la cámara. Oh, sí, bien. Eso sería útil. Lo siento. Estoy solo un poco preparado con todo lo que está pasando en estos días. Vale. ¿Alguien de progreso con la documentación de la estatua? No todavía, pero estoy en la. Vale, sangre en la ducha. Vio algunas rojas rojas en la estufa. ¿Has hurtado a ti o algo? John, ¿por qué piensas que me he tomado dos estufas hoy? No sé. Se tuvo que suicidar. ¿Qué pasó? John, ¿has aprendido nada sobre las mujeres en 500 años? La regla, John. La regla. Lo entiendo. No estoy pensando en tu periodo. Oh, no. Va a sacar otra vez el tema de tener el niño. Bueno, lo hiciste un par de semanas, ¿no? Oh, bien, bien. Mucho mejor. Se ha ocurrido antes. Tensión, las pagas. Un e-mail llegó a la Asociación Antiques de París para la cosa de la partida anual. No creo que podemos ir. Tiene mucho trabajo. Es solo una noche. No es como si nos invitamos a muchos partidos de costumbre. Entonces, ¿qué es? El año pasado te disfrazaste de Einstein. Einstein. Pauline, que llevaba una máscara de Gary Fawkes, estuvo de mala leche toda la noche. Hasta acá, al volver, no viste la foto de Choke que tienes en la habitación. No entendiste por qué. Vale. Música. Vale, en la misteriosa pelirroja. Pues ya está. Cerramos. Y te vas. Así. Si no podemos jetear más. Nada ahí. Vale. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, no me va a decir nada, pero bueno, como carga rápido no pasa nada. El cartel. Lo he visto ahí. He visto una... ¡Chico! Hostia, es que... Mira, ¿ves? Así no funciona. No va. Tienes que huerte aquí, tío. Ahí. Imagina que se llama así por el personaje de la novela Los Miserables. Oh, Fante, ni pote de a... Bueno, total, era algo informativo. Entonces esto no nos sirve de nada. ¿Cuánto...? Claro, necesitamos la cruz, tío. Y aquí no me dice nada más. Vale, no, no, necesitamos la cruz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es imprimir la B esa, pero no tenemos tinta, tío. Está mainstream. Crítico su diseño, su gráfica, su procesador, todo. Vale, lo que tiene es si... Tendez de informática. Vale, 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 sí. Y nada más. Pues... Necesitamos imprimir nosotros la B, ¿no? ¿O qué? No sé, estoy un poco liado ahora mismo. Ah, tenemos aquí el cartucho. Espérate. Sí, lo hemos sacado de la impresora nosotros. Lo hemos sacado de aquí, tío. Del mismo... Es que la impresora no la veo. ¿Dónde vamos a sacarle? No sé, tío, no me acuerdo. Vale, pero es que aquí tampoco hay gran cosa. No le tendríamos que haber dado nosotros el cartucho a ella para que la meta tinta. Digo yo. Ah, el cartucho lo cogemos de fuera. Sí, del mostrador. Cierto. ¿Habrá algo allí? Es que aquí solo puedes hablar con él. No, nada, ya está. Hasta luego. Hasta luego, niña. Me voy. Me voy al curro. Vale, pues... Lo único que me queda sería mirar otra vez allí en... Este... Tendrá que ver algo este. El pavo este de la armadura. No, no. Aquí está el impresor. Vale. No, necesitamos recargarlo, tío. Joder, pero si es que Pauline tiene tinta. No creo que tengamos que hacerlo al revés, tío, ¿no? Hostia, sería un poco rebuscado esto. Vamos a ver. Tener que ir nosotros allí. ¿Entiendes? Con Pauline. También podemos hablar con Cho. ¿Entiendes? El cariño que le tiene John, pero de ahí a que tenga que trabajar con nosotros... Martillo. Martillo. No puedo encontrar el nilón. Lo tengo. ¿Por qué? Ninguno de tu negocio. ¿Quieres? Dejelo a mí. Claro, boss. Dejelo a mí. Mira, hemos conseguido el martillito de los bubos. Muy grande, tío. Muy grande. Qué bueno, tío. Sí, sí, porque es como si fuese mi cumpleaños, macho. Nada, queda poquito ya. El día 12 de mi cumpleaños. Esto lo vais a ver el día 9. Sí, sí. Vale, pues a ver. Fragoneta. Joder, con el happy birthday. Joder, con el happy birthday. Ah, vale, le di sin querer, tío. Se me fue el stick. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues nada, vámonos. No sé si ella, espérate, porque no me fío de este juego. O sea, voy a registrar la furgoneta también. Hoy ha sido la primera vez que ha subido la furgoneta desde el accidente. No es que pase nada, pero si puedes evitar ir en ella, mejor. Vale, nada. No podemos hacer nada nada más. Esto no lo había mirado. Así. Así que bajan a la calle delantera donde está la entrada principal del anticuario. Vale. Y... Esto, vale. Te encantará. Ya tenemos a Martí, pero voy a hablar con él. A ver si le puedo ofrecer esto. ¿No? 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 Bueno, vamos a ver qué contiene el dichoso baúl este, ¿no? Vale, no me cuentas tu vida ahora, tío. Eso es. Ahí está. Bien. Con cuidadito, ¿eh? Un golpecito. Vaya. Veamos qué hay aquí. Una cámara de fotos, ¿sabes? Uno de los libros con los que se presionó tu padre por culpa de Choke. Tanto como para construir una reproducción de dos metros de la cruz de la portada. Interesante. ¿Pero coge o no? No. La cámara, sí, ¿no? Cuando yo he entregado esta cámara, hiciste como que te enfadabas. Era demasiado cara. Vale. Una lupa de artesano. Aparatosa, pero perfecta para trabajos de precisión. Interesante. Sí, sí. Me mola. Ya está. Estos son libros y no dice nada más. No. No. Pues nada. Ya está. No veo nada más. Bueno, pero hemos cogido lo que nos hace falta, que era la cámara de fotos. Supongo que sea para echarle fotos a esto, ¿no? A ver. Al pulsar dispara del visor, te muestro un mensaje. Imposible almacenar el dato y troca. Ah, vale, vale. Tenemos que introducir la tarjetita, tía. Vale, salte. Vale. Tiene capacidad para 32 gigas. Muy buena. Vale, tío. Pero me deja. Ah, que tengo que tener apretado, tío. Qué burro soy. Vale. Vaya, tenemos la cámara. Perfecto, tío. Vamos a echar esas fotitos. Vale. Y lo dejamos ya por hoy, ¿vale? Vale, gente. Yo creo que ya hemos hecho bastante. Hemos conseguido el martillito de nylon, la tarjeta de memoria, etcétera, etcétera. Es pesadito el juego, ¿eh? Se hace pesado, tío. Bastante. Que cuesta conseguir las cosas, me refiero. No es que sea pesado. Vale. Vale. Tendríamos que hacer algo con lo de abajo, ¿no? Los símbolos esos. Qué susto, malta. Vale. No hace falta que seleccionamos partes de la estatua porque nuestra amiga Pauline lo ha hecho ya todo. Perfecto, tío. Vale, ya tenemos las tarjetas. La tarjeta con las fotos. Listo. Ahora solo te queda encontrar la documentación que certifica su autenticidad para convencer a Baxter y asegurar la venta. Vale. Bueno, también está lo del detalle que quiere hacerle John, aunque sabes que no va a ayudar. Vale. Pues... Ahora que nos ha recordado lo que nos queda por hacer, va en la documentación donde... Vimos algo de algo de la documentación. En algún lado. O lo estamos buscando. A lo mejor está en el diario. ¿No? Donde tenemos que conseguir la cruz. No lo sé. Esta está toda mi mosquea porque dice que no vale para nada. La rompemos y tal. Rompela, coño. Ahí, martillazos, hostia. Está tan deteriorada de que de poco va a servir. Y esto, ¿para qué me servirá a mí? La lupita es esta, tío. No... A ver. ¿De qué nos puede subir la lupa, tío? Hombre. Ya sé para qué sirve una lupa, pero... La lupa de artesano de tu padre. Pintable para trabajos de precisión. Sí, para pintar algo con precisión con el pincel. Vaya, no sé. Si vas a pintar algo que exija precisión nada mejor que la lupa de tu padre. Ah. La pipa. Pintarás en la pipa que John quiere regalar a la tipa esa, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pintarás y qué usarás para ello? Vale. Vamos a usar tinta. Ajá. Ya solo le falta saber qué pintar. Hostia, ¿quién me ha matado? Hostia, pues no lo tenemos. No lo tenemos, no tenemos nada. Pero era una B, ¿no? De Baxter, ¿no? Nos falta algo, tío. Pues... Ah, espérate. Es que no... No, nos falta algo, no sé. Pero bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo con John. Voy a investigar un poco más con John. Ah, no. No quiero hacer eso. Bueno, da igual. Nos lo despedimos aquí y ya está. Nada, pues eso. Nos queda algo con lo que se inspire ella para hacer el dibujito. Se supone que es algo o la forma o algo con forma de B. Porque se supone que tienes que poner una B de Baxter. Pero no sé dónde encontrarla ahora mismo. No sé. Como no se inspire en algo de eso de la estatua, de lo que hemos dicho, de los tres símbolos esos o algo. No tengo ni idea. Y nos falta encontrar la cruz y también la... La tinta para el cartucho de tinta. O un cartucho de tinta nuevo, vaya. No sé. Habrá que seguir investigando, gente. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y espero que os haya gustado. Y mañana estáis todos y todas invitados, invitadas, aquí a mi canal. En un nuevo capítulo de Yesterday Origins. Aquí con la hermosísima Pauline y el fantástico John Yesterday. Y no nos olvidemos de Boris, que está ahí fuera en la puerta. Así que like y favoritos si os gustó. Dislike si no os gustó. Podéis ir con el canal, dejar comentarios, compartir este vídeo. Luego, que os sape de que hay gente más yazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao. Chao.